Y vamos ya a la siguiente ponencia, es la tokenización como nuevo paradigma económico. Será a cargo de Carlos Celorio. Un referente en el mundo blockchain, del que aprenderemos grandes desafíos seguro en el sector. Muy buenas, gracias. ¿Qué tal? Buenas a todos. Bueno, yo después de un año pasado, que por aquí hay algún ponente que coincidimos en más de 20 eventos, la historia la hemos cambiado mucho, creo que no cuento nada de lo que contaba hace prácticamente un año. Os voy a hablar al final de negocio, de empresa, de pyme, que al final es lo que creo que en este país todos podemos entender de una manera mejor. Porque si me subo aquí, como subía antes, a hablar de pool de liquidez, de farming, de staking, de empiezo a decir palabras técnicas y yo quedo como que sé un montón, pero nadie se entera de nada, volvemos otra vez hasta el principio. Y creo que esto sí que es algo importante. O sea, creo que tenéis que iros de aquí teniendo en cuenta lo que va a cambiar las cosas. Esto es lo que cambia las cosas. Lo demás está muy bien como teoría y yo que soy, vamos, que prácticamente estoy desbancarizado, pues para mí es una manera de vivir, pero también significa muchas cosas. O sea, tienes que desistir de muchas cosas que tenías antes. Entonces, bueno, tiene unos riesgos muy grandes. Esto que voy a explicaros ahora, al final son casos de uso, no es nada más, cosas que hemos hecho, que ha hecho gente que conocemos, que hemos ayudado, hemos aportado nuestro granito de arena, pero al final lo que hace es cambiar el paradigma de lo que son las empresas. Que como pasó, yo siempre pongo un ejemplo que, bueno, había alguno muy joven, pero si los que tienen un poco mi edad o un poquito más mayores, yo recuerdo hablar con mi padre de que había que hacer, él tenía tiendas, y le decía, tienes que hacer una tienda online, porque se va a vender por internet, ¿no? Y él me decía, pero él vendía zapatos, ¿vale? Tiene tiendas de zapatos, pero que nadie se va a comprar un zapato por internet. Bueno, yo creo que hoy en día ya sabemos la respuesta a todos, ¿no? Es quién va, ¿no? ¿Quién va a una tienda a comprarse cada vez menos? Esto es lo mismo, ¿eh? No es nada diferente. Es turborización, es rapidez, es liquidez, muchas palabras que han dicho ahora y que ahora lo vais a ver en ejemplos. Entonces, pero esto va de esto, esto ya no es discutible. Era discutible hace cuatro años, hace cinco años. Hoy ya no es discutible, es, oye, soy el primero, me subo al carro, soy el único de mi gremio, de mis competidores que lo hace. Bueno, voy a tener esa ventaja competitiva. No lo hago, no me arriesgo. Bueno, te pasará como pasó con internet, ¿no? Que los demás empezaron a adelantarme, adelantarme, al final lo monté, monté mi web, ostras, no vendo por web. Bueno, claro, es que hay señores que te llevan dos años y medio. Bueno, pues esto va de lo mismo. Primero, bueno, aquí lo he explicado un poco Catrician antes, yo os voy a dar algún otro dato, ¿vale? Pero esto es lo que pasó con web 1, web 2 y web 3, ¿vale? Como os decía, la gente que tengáis un poco mi edad o más, vivimos esos momentos. Web 1 era, bueno, al final eran periódicos digitales, ¿vale? Era gente que ponía cosas en webs, se montaba una web y tú no podías interactuar con ella. Simplemente la leías, veías la información y, bueno, estaba muy bien porque globalizaba todo. Pero al final, bueno, al no haber interacción era solo la opinión de esa persona. Entró la web 2, bastante rápidamente para lo que es la población normal, ¿vale? Sí que tardo mucho en desarrollo, pero lo que es la población normal vivimos un cambio muy rápido de web 1 a web 2. Y es que al final fueron, ahora son las redes sociales, pero realmente los primeros, el primigenio, fue los foros. ¿Vale? Que hay alguno que aún resiste ahí como forocoches o como Reddit o, ¿vale? Pero al final era interacción, ¿vale? Es yo pongo una cosa y los demás me la discuten, que encima, por ejemplo, aquí en España nos encanta, ¿no? Esto de dar nuestra opinión como si supiéramos un montón y ahí se, bueno, se hace una interacción entre todos y cada uno se queda con lo que quiere. Y al final, bueno, las redes sociales lo que hicieron es ponerlo bonito como Twitter o como Facebook, pero al final es un foro, no es nada más. Y como decía Catriciana, al final, ¿qué pasaba con eso? Que, claro, empezó a ser todo gratis porque era la manera más fácil de competir con los demás, con la gente que tenía mucho dinero, que eran los dueños de las grandes empresas, las grandes corporaciones. Bueno, lo pongo gratis, así, por mucho dinero que tengan, jolín, si es que lo mío es gratis, ¿no? Porque yo me muevo al final con inversión, vendo parte de mi empresa y es con lo que gano dinero. Pero es que lo que no se habían dado cuenta todavía es eso, que el productor eres tú, que eran tus datos. Esto es lo que cambia blockchain, ¿eh? Lo demás son todo utilidades, pero lo que cambia blockchain es que el propietario de todo lo que haces eres tú. Para bien, como es mucho de lo que hemos hablado y de lo que vamos a hablar estos días, también para mal, ¿eh? Porque si pierdes las cosas y si pierdes los activos es lo que hay, ¿vale? Entonces, por eso os decía antes que el que da este paso tiene que ser suficientemente consciente y cabal para que si lo pierdes, aquí no hay responsables, el responsable eres tú. Entonces, implica muchas cosas, ¿eh? Implica un cambio de vida bastante drástico. Porque no puedes tener muchas veces ni hipotecas, no puedes tener activos, implica una vida mucho más de esto que se llama ahora del nómada digital. Entonces, bueno, el que esté preparado y es que esté animado y sea suficientemente valiente, que lo haga, pero el que no, que se piense antes las consecuencias, muy bien. Y, bueno, os voy a explicar muy, 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 muy por encima lo que es un token, por si alguno no lo sabe, creo que muchos lo sabréis, ¿vale? Y os voy a diferenciar entre los dos, digamos, aspectos generales de token en lo que corresponde a esto que es la tokenización de activos. Conforme vaya la explicación lo vais a entender muy bien porque son ejemplos, ¿vale? Al principio simplemente os doy unos toques teóricos para que os quedéis con el concepto. Bueno, el token al final es un activo digital que le podemos dar las características que queramos, ¿vale? Ahora lo veréis más adelante. Lo que vais a ver con los ejemplos es que al final depende de estas características que le damos, va a hacer unas cosas, va a hacer otras y al final lo que va a buscar siempre es cuál es tu modelo de negocio, hacia dónde vamos, ¿vale? Esto es lo importante, esto es lo realmente cambiante del mundo de la tokenización que te permite llegar a tu modelo de negocio muchísimo más rápido, muy, muy, muy rápido. Usó una palabra que dice, bueno, Marcos Carrera, que luego le veréis en una mesa, que dice turborización, ¿vale? Va todo muy rápido. O sea, de repente lo haces, ya veréis, vais a ver ejemplos que cerrábamos la inversión en 20 horas, por ejemplo, en una película que a ellos normalmente les costaba tres años, buscar la financiación, grabar, o sea, de lo que se trata es de esto, es de hacer todo muy rápido, muy, muy, muy rápido, porque tienes un token digital que tiene todo dentro. En general dividimos los tokens en dos, ¿vale? Quitando lo que son las criptomonedas, ¿vale? Que esto no me voy a meter mucho en estos fregados, porque tenéis otras ponencias por ahí que os lo van a explicar muy bien, con mucho tiempo. Entonces, bueno, tenemos las criptomonedas y tenemos los tokens. Los tokens los podemos dividir en utilities y securities. He hecho aquí esta división, ¿vale? Hay mucho más, pero con que os quedéis con este concepto me vale. Al final, un security es el que puede representar una deuda, un préstamo, una caja futura, un dividendo, sea directo o indirecto, ¿vale? Hay muchos tokens en mercado que dicen que son utilities. Ahora veréis por qué, porque os explicaré un poquito de legislación. Pero realmente, al final, bueno, tienen un quemado muy agresivo o tienen una característica que al final lo que está haciendo es que estés dando rendimientos. Si están dando rendimientos, es un security. Da igual cómo lo llamen ellos, ¿vale? Y esto os lo digo por experiencia de que no te venga una multa después, como empresa española, de CNMV y que te metan 6 millones de euros y que empiecen los problemas, ¿vale? O sea, esto lo tenemos que tener claro. Seremos muy, muy fuertes, seremos disruptivos, seremos cambiantes cuando tengamos una ley transversal que nos diga lo que tenemos que hacer. Aquí no la tenemos todavía. Vendrá Mica, en diciembre es el primer pliego, vamos, la primera hoja de ruta de hacia dónde va a ir Mica. Pero hasta el año siguiente no tendremos una ley real que nos diga cómo se hacía esto. Antes sí la había, hasta marzo la teníamos y todos estos proyectos que os voy a enseñar era lo que hacíamos hasta marzo. Pero, bueno, CNMV decidió que era muy peligroso por cosas que habían pasado y actualmente en España, hoy por hoy, no se puede hacer ninguna STO, ¿vale? No se pueden hacer security tokens. ¿Hay una ley? Sí. ¿Qué te dice la ley? Que quien, hasta entonces, os cuento un poco muy por encima, ¿vale? Hasta entonces lo que tú hacías es, tú preparabas una tokenización, hacías un token, le dabas el modelo de negocio que querías, te ibas a un EAFI, ¿vale? Que al final es una figura que está autorizada por CNMV para repasar este modelo de negocio, te lo sellaba, cambiaba algunas cosas. Por aquí está Didentum, que es un EAFI gallego que es una pasada. Por si tenéis dudas, los tenéis por ahí. Te lo sellaba, lo ponía en CNMV y tú podías sacar el security token, ¿vale? Bueno, estaba bastante bien. El problema es que, bueno, Didentum lo hacía muy bien, pero había otros EAFIs que no se lo miraban mucho. Entonces, pasaba todo, ¿no? Entonces, CNMV de repente frenó, ¿cómo va a salir Mika? Y en marzo dijo, os digo esto sobre todo porque no os vendan la moto, ¿eh? Que hay mucho tokenizador por ahí diciendo que es tokenizador, que os va a hacer un security. O sea, hoy en día CNMV lo que dice es, el único que puede sellar este white paper es una entidad de emisora de valores, ¿vale? Que esto dices, bueno, hay entidades emisoras de valores. No saben nada de blockchain, pero las hay. Vale. Pero es que además le dice a esta entidad que se tiene que hacer responsable de la tecnología que use. Vamos a analizar esta frase. Le está diciendo a la entidad de valores, el Santander, por ejemplo, que tiene que hacerse responsable de Ethereum. Hostia. La madre que me parió. O sea, me refiero. O sea, esto no creo que lo haga nadie, porque si lo hacen es, por muchos seguros que tengan, se están pegando un tiro, ¿no? Esto es lo mismo decir que no se puede hacer STO ahora mismo en España. Sí que hay otros sitios donde se puede hacer, ¿eh? Por ejemplo, sitios cercanos en Portugal se puede hacer, se puede hacer en Andorra, ya sabemos que hay mucha gente que lo lleva haciendo en Estonia. Todo esto para mí tiene riesgo porque les va a afectar Mika. Entonces, lo que hagas ahí, al final, después no te va a servir, porque cuando venga Mika te va a tocar cambiarlo. Entonces, la gente se está yendo a Delaware, se está yendo a Dubái, se está yendo a otros sitios donde ya hemos hecho proyectos, y que, bueno, al menos tienes una jurisdicción que sabes que no va a cambiar. Pero sí que hay que tenerlo en cuenta para vuestros proyectos y que nos vendan motos que no son las que tocan, ¿vale? Por lo demás, bueno, esto es lo que nosotros pensamos, que todas las empresas tendrán su token en el futuro, igual que decíamos en su momento que todas las empresas tendrían una página web. Esto es algo que va a pasar y que lo vamos a ver todos cuando todo este esté completamente adoptado. Y esto es lo que somos nosotros, ¿vale? Me imagino que no lo habréis oído prácticamente nunca, porque al final en este mundo que está empezando todo el mundo mezcla todos los conceptos y hay mucho desarrollador, hay mucha gente que dice que tokeniza porque ha hecho una plataforma, que al final te duplica un token, porque se ha ido a GitHub y ha cogido y hace un control C, control V y lo pega y dice que ya tokeniza. Bueno, pues esta figura de aquí, nosotros lo que nos dedicamos a hacer es la token economía, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es un análisis de empresa de ver si el token, lo primero, si el token le aporta algo a la empresa, porque hay muchas veces que no le aporta nada. Que es que estudiamos el caso y le decimos, oye, mira, no te gastes dinero, porque es que no te aporto nada, ¿vale? Sobre todo porque hay competencia que ya lo ha hecho, porque la última competencia que lo hizo no ha cerrado su rueda de inversión, porque realmente no te aporta turborización, no te aporta liquidez, porque tú no quieres apostar por esto y lo haces por hacer, por tener una rama más dentro de tu empresa. Y si lo haces así, esto no funciona, ¿vale? Pero nosotros analizamos primero esto, competencia, te hacemos el flujo del token y te añadimos una característica que sea única entre toda la competencia que está tokenizando. Si conseguimos tener esta característica única, ¿vale? Para el momento, después esto se queda viejo enseguida, después otro te copia, otro te mejora, bueno, se trata de esto. Esto es lo que hacemos nosotros. Nosotros no desarrollamos. Después ya contratamos a gente, bueno, tenemos mucha gente que ha desarrollado con nosotros, pedimos presupuestos a todos y la empresa ya decide con quién lo hace. Pero nuestro trabajo simplemente es decir, ¿soy capaz con un token de que tu empresa llegue a break-even, llegue a éxito muchísimo antes que si no tuvieras un token? Sí. ¿De qué manera? De esta manera. ¿Con quién lo tienes que hacer? Con este. ¿En qué legislación lo tienes que hacer? Te voy a coger al legislativo del país en que sea mejor lo que tú vas a hacer, vas a hablar con él, se va a sentar aquí contigo y yo te voy a ayudar como director del proyecto a que sea real y a que lo hagas bien. Pero mi función, o sea, yo no te voy a vender la moto de que te voy a estar metiendo código. Para esto hay gente que son desarrolladores y lo hacen mejor que nosotros. Entonces esto, al final, les sentamos con varios y ellos eligen con quién lo hacen. Bueno, esto es un poco lo que os he explicado, ¿vale? Al final de lo que se trata, estas son las fases, ¿vale? Si le queréis hacer una foto luego ya le pegáis un vistazo, pero al final lo que hacemos es un diagrama de flujo, que lo veréis. Vemos el token todas las verticales que tiene actuales, ¿vale? Hablando siempre de la empresa actual, que ahora veréis ejemplos. ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a ganar valor? ¿Cómo monetizas? Bueno, a partir de aquí, ¿hay algo más dentro de tu esquema de empresa que tú no estás teniendo en cuenta? Os pongo un ejemplo. Hay a veces empresas que venden lo que sea. Tenemos ahora un proyecto, por ejemplo, en Valencia de naranjas. Bueno, es un señor que tiene naranjas y la vende al señor que coge las naranjas y las va a vender al mercado, ¿no? Bueno, esto está muy bien y tu empresa ahí, bueno, el flujo está muy claro. Bueno, es que no estás teniendo igual en cuenta al que va a comprar, al tío que tú le vendes las naranjas, ¿no? Lo metemos en la ecuación. Oye, es que además este tío igual vive fuera. Es que igual no vive en España. Y entonces, claro, tú, tu flujo ahora mismo era Valencia, ¿no? Que es donde estamos nosotros. Pero es que, claro, es que esto te permite que el tío que te lo compre igual esté en Estocolmo, ¿vale? Bueno, todos estos al final son verticales que vamos añadiendo al flujo del token y qué es lo que nos sacan la característica única, ¿vale? Ejemplos, ¿vale? Al final lo que vamos a ir a ejemplos, cosas que hemos hecho nosotros, alguna que hemos colaborado porque, bueno, tienen ya muchos años y ahí nosotros todavía no teníamos tanta experiencia. Entonces, al final lo que decía Catrician, simplemente pues éramos advisors o éramos gente que le dábamos algún consejo, pero nada más. Y luego vais a ver un montón de cosas que hemos hecho nosotros. Esto os sonará. Rental, me imagino que a muchos os sonará. Ahora, pongo la referencia porque es una referencia que se entiende muy rápido, ¿vale? Inmobiliario. Creo que toda la gente de España, en cuanto tenemos un poco de dinero, nos creemos que somos el mejor inmobiliario del planeta Tierra, ¿vale? O sea, creo que mi madre, mi tía, o sea, es una cosa espectacular. He visto un piso, es un chollo, nadie lo sabe. Bueno, esto, somos así, nuestra idiosincrasia. Bueno, ¿aquí qué hacíamos? Aquí, bueno, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacían? Aquí les ayudamos muy poquito, nosotros éramos muy jóvenes en ese momento todavía como empresa. Ellos al final lo que pensaron es, vamos a ver, sí, está muy bien tener un piso, ¿no? Pero al final tiene un problema de liquidez muy grande. Tengo que tener más de 150.000 euros. Si luego me urge vender, tengo que encontrar un tío que tenga 150.000 euros para comprármelo. Si me urge es muy difícil. Y después asumo un riesgo muy importante, que es que me puede entrar un tío que no me pague. Y tengo 150.000 euros destinados a jugármela a que un tío no me pague. Bueno, voy a destinar el mismo dinero, pero en muchos trozos. Y voy a poner 1.000 pavos a 150 pisos. Tengo, o sea, al final tengo el riesgo muchísimo más diversificado. Y como la liquidez es muy bajita en cada piso, es muy fácil encontrar un tío que ponga 1.000 euros por mí para yo poder salirme de la inversión y entrar. Esto se hizo hace muchos años. Yo creo que ahora cuatro años o algo así. Y es que desde que empiezan, luego hasta que sales. Pero, claro, al final el concepto está muy bien porque es muy rápido. Ellos creo que lo empezaron a hacer desde 100 euros. Aún era más fácil para la liquidez. Pero al final el concepto era este, ¿vale? Rapidez, liquidez. Puedo salir a entrar de un mercado que no me permite normalmente poder salir y entrar muy rápido. A no ser que tenga mucho, mucho, mucho capital. Y hace que mi riesgo pueda estar muy diversificado. Estos productos al final, en España tienen sentido, pero imaginaos un producto de esto ahora mismo en, no sé, en Venezuela. En Ucrania dentro de medio año cuando acabe. Ostras, es que igual no me tengo que jugar 100.000 pavos a quedarme una finca en Ucrania, ¿no? Que esto es un poco heavy. Tener los cojones bastante bien puestos. Pero bueno, igual 10.000 euros sí que me los juego. Igual sí que me puedo poner 10.000 euros y después es muy fácil que esta liquidez vuelva a salir porque venga otro que tenga liquidez desde cualquier parte del mundo y salga. Bueno, te permite poder llegar al mercado inmobiliario internacional de una manera más rápida. Esto de aquí, que dentro de poco vais a oír muchas, 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 muchas noticias. Porque no puedo contar mucho, ¿vale? Pero esto lo hicimos hace dos años y medio. Ha sido la primera película tokenizada del mundo. Porque luego hay cosas que dicen que son cripto y son tal, pero tokenizada como tal. Esta fue la primera, la hicimos nosotros. Aquí tenéis, como la hicimos nosotros, aquí sí que os puedo enseñar las entrañas, ¿vale? Porque el otro, como no es mío, no os lo enseño. Pero aquí veis las entrañas tal cual, ¿vale? Aquí al final no inventamos nada. Esto era único por el hecho de ser la primera. Si hubiera sido como hemos tenido ofertas de la segunda, la tercera, la cuarta, ya no es lo mismo. ¿Vale? Aquí lo que premiaba es que éramos los primeros. La última película del productor, que es Cosa Bonafilms, que estaba, para que os hagáis una idea, en portada en HBO, ¿vale? Le costó tres años conseguir la inversión. Después el cine, yo esto me estoy dando cuenta, en su momento no lo sabía. Te cuesta otros dos o tres años grabar, editar y poder sacar la peli, ¿vale? Pero a él le costó tres años conseguir la inversión para esa peli. Y aún estando en portada en HBO, la idea esta que tenían de esta película les era muy difícil. Nosotros cerramos con la tokenización en 20 horas, estaba cerrada toda la inversión de la película, ¿vale? Y al final, simplemente lo que estamos haciendo es un reparto de flujos de caja, ¿vale? Al final lo que hacemos es, bueno, vosotros sois con inversores, cada uno metía un trocito, había unos beneficios, depende de lo que habías metido, bueno, pues podían salir los créditos. Hay una persona, que era el Michael Saylor, que llamábamos, que es el que más puso, que sale dentro de la película, tiene un minuto, ¿vale? Bueno, había una serie de cosas especiales dentro de la peli. La peli está muy, 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 muy guay. Ha sido seleccionada ahora una cosa muy importante de Nueva York, que no puedo decir lo que es. Hasta dentro de 15 días, ¿vale? Pero ahí es cuando va a empezar a darse, a ser conocida en el mundo. Es un documental de blockchain. Para muchos de los que estamos aquí se nos queda muy corto a nivel de blockchain, pero es que lo que se pretende es que sea mainstream, ¿vale? Entonces, es para gente que no sabe nada de cripto, ¿vale? Porque es una especie de documental comedia. Se graba en El Salvador y aquí y, bueno, y salimos algunos. Ahí ya la veréis, está muy chula, está divertida. Pero al final, ¿veis? Un flujo de caja. Puuu, tengo muchos mini inversores. Cierran muy rápido porque la inversión es muy pequeña, mediante un token. Y este token tiene un contrato inteligente que, en cuanto a la peli, empiece a recibir rendimientos de patrocinadores, de cines, de plataformas, lo reparte entre todos los inversores. Bueno, o sea, muy fácil cuando lo ves aquí, ¿no? Pero había que hacerlo. Pues se hizo la primera. Team Queso. Esto, algunos me conocéis por esto, ¿vale? Que es donde fue mi proyecto del año pasado, que lo presentamos en CNMV. Quiero que le pongáis un poco el símil al fútbol, ¿vale? Al final, esto es un club de eSports, un club de eSports de videojuegos, muy grande, 30 millones de seguidores en redes. Gigantesco, que empezó con Mobile Gaming. Aquí lo que hicimos es una tokenización. Aquí creamos el primer NFST, Non-Fungible Security Token. No me meto en contados NFTs y tal, que ya os contarán los que vienen loco, ¿vale? Pero al final, lo que hicimos es, bueno, tenías como unos niveles, igual que hacíamos en lo de la peli, ¿vale? Tenías unos niveles que dependen de la cantidad de tokens que tuvieras. Tienes unas cosas dentro de la comunidad. Hasta que incluso, si veis ahí arriba, que pone el Legendary Vertical Business Decision. Incluso, si metías unos de los tickets máximos, podías utilizar las redes del club para una vertical de negocio tuya, siempre que el club te lo aceptara. Ostras, de repente podemos usar unas redes sociales de 30 millones de seguidores para un negocio. Bueno, unir comunidades, porque al final es como se hizo grande este club, ¿no? Con pequeños seguidores que les iban metiendo impactos, 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 impactos. Bueno, había que devolvérselo de alguna manera. Se lo devolvimos así. Al final era, ¿vale? Ahí eran los tickets. Aquí tenéis la web, lo podéis ver todo. Pero además, añadimos esto que tenéis a la derecha, ¿vale? La idea del club era construir un estadio de eSports. Entonces, a cada uno de los que compraba token tenía asignado una silla. Depende de lo que había comprado, pues era desde tribuna hasta la zona de palco normal, ¿vale? ¿Cuánto vale sentarte al lado de Willyrex? ¿Cuánto vale sentarte al lado de Álvaro 845? ¿Es el CEO? Ostras, es que le vas a poder ofrecer negocios a un tío que si pone un tweet, ya lo tienes hecho. ¿Vale? Metimos el networking dentro de lo que era el propio token. ¿Vale? Entonces, esta era la parte disruptiva que metimos dentro de este proyecto. CyberTitans. Este es mi proyecto actual, que luego por la tarde tenéis al CEO, que es, bueno, un ucraniano que es un crack del ajedrez, que lo conocí como el primer campeón del mundo de Clash Royale, que lo conoceréis luego a la tarde, no os cuento mucho. Pero aquí lo que hemos hecho es hacer un publisher descentralizado. ¿Vale? Lo que hemos dicho es, bueno, yo que conozco mucho los eSports, por aquí hay alguno que lo conoce muy, muy bien. Nosotros lo que hicimos es darnos cuenta que al final, esto que tenéis a la derecha son los diferentes actores que están dentro de los videojuegos. Hay equipos, hay gente que organiza eventos, ¿vale? Hay gente que hace ligas, como está haciendo MediaPro, ahora mismo con Superliga. Pero todo esto no tiene sentido si el que tiene la IP del juego, si el que ha creado el videojuego, no le sucede esto, ¿no? ¿Qué nos dimos cuenta? Que al final, claro, todos estos actores, o sea, cuando un youtuber sube un vídeo en YouTube, cuando un equipo juega un juego, un videojuego, a League of Legends, al que sea, realmente están bajo el yugo del publisher. Y este publisher, que al final le están haciendo grande porque la gente juega su videojuego, no le está dando nada a cambio. Bueno, alguna limosna, porque si ves lo que ha facturado Riot, que ha facturado 61.000 millones, creo, este año, y lo que se llevan todos estos actores que están por abajo, pues es muchísimo menos. Entonces, nosotros decidimos hacer un publisher descentralizado desde su facturación. Entonces, hicimos un smart contract, hicimos un concepto de token, en el cual hay unas licencias que pueden ser de youtubers, hay muchos youtubers metidos dentro, clubs, pueden ser comunidades, puede ser, yo qué sé, por ejemplo, está lo de cálico electrónico, que algunos lo conoceréis. Por los de cálico se han quedado una licencia. Bueno, comunidades que lo que quieren es monetizar. Es una manera de monetizar a tus comunidades mediante un smart contract en el cual el 50% de lo que crea el videojuego, de lo que se monetiza en el videojuego en esa comunidad, es para la comunidad y el otro 50% es para el publisher. Acabo, acabo. Esto de aquí, Botun, esto es del sandbox del Banco de España del año pasado. Ellos dicen que son el WordPress de Web3. Para el que no sepa lo que es WordPress, WordPress es como una especie de plantillas, ¿vale? Que se hicieron para los usuarios, había creadores de plantillas y tú cuando te querías hacer una web, entrabas en Web2, este estamos hablando, hace 10 años. Cogías estas plantillas, comprabas la que te gustaba, ponías lo que te gustaba y lo hacías. Bueno, lo hemos transportado a Web3. ¿Cómo? Mediante un token, ¿vale? O sea, que sea todo transparente, todo público, que lo pueda ver todo en blockchain. Si veis arriba, ¿vale? Todos los creadores, toda la gente que crea los flujos, que crea las APIs, ¿veis? Esto es un flujo, ¿vale? Cuando os decía que hacemos un flujo de token, es eso que tenéis allí. Al final lo que hacemos es que todos los actores que participan dentro de este modelo de negocio tengan asegurado que van a cobrar porque hay un smart contract, un contrato inteligente, que es el que reparte los pagos. Realmente, como veis, al final no inventamos nada. Simplemente turborizamos, hacemos algo que es único y por ese mismo hecho sí que merece la pena hacerlo, ¿vale? Pero al final lo que hacemos todo es darle una vuelta a si el modelo de negocio merece la pena o no merece la pena. Y creo que no he puesto ningún ejemplo más, ¿no? ¿Vale? Y esto lo he puesto aquí para que veáis un poco desde gestión de comunidades, ¿vale? Bueno, tengo mucha comunidad, pero no la monetizo. ¿Cómo la monetizo? Que era el club de eSport. Podría ser un club de fútbol, perfectamente. ¿Cuánto valdría ser socio del Barça o del Madrid? Y aparte de ser socio, que eso incluya una silla en tribuna, que te incluya flujos de caja de cuando ganas un campeonato. Bueno, hostia, de repente eres parte del club, pero realmente estás dentro, ¿no? Aquí, ¿qué pasa si tú desarrollas algo y alguien lo usa? ¿Te tienes que fiar de una empresa, de que te diga cuánta gente ha usado esto? ¿O te tienes que fiar de que recibas el pago porque estos señores se lo están gastando en X? No. Directamente el smart contract, en cuanto la persona lo usa, tú ya recibes tu pago en tu billetera, ¿vale? De esto va esto, ¿vale? O sea, va de negocio, no va de otra cosa. Blockchain va de negocio. Blockchain ahí las están usando hace 20 años, pero de manera privada. Esto es público porque lo que queremos es que los datos nos pertenezcan a nosotros y que el poder lo tenga el individuo. Esto significa, lo que os decía al principio, mucho riesgo también, en muchas ocasiones. Tenemos que ser conscientes que, no sé si tenemos una población preparada para que pueda perder todo lo que tiene. El que esté preparado, como estuve yo en su momento, pues que lo haga y que se anime. La verdad es que la libertad que te da es una pasada porque te acabas de quitar el 80% de los clichés que tienes en la cabeza. Pero tienes que estar preparado a esto, a que te dé igual tener una propiedad porque la propiedad eres tú. Tú te tienes a ti mismo que es tu propiedad. La propiedad física, bueno, la verdad que en estos negocios hoy en día es tan inicial que se gana tanto dinero que te lo puedes permitir. Y de esto van los negocios, ¿vale? Podéis preguntar cualquier cosilla, si tenéis cualquier duda, con que hayáis entendido algo, porque es que es un poco complicado explicar esto a veces, qué es negocio, ¿vale? Pero al final yo siempre me gusta acabar con una conclusión, que es que tenemos que entender la empresa ahora mismo ya con 360 grados. El que conciba su empresa como lo que tiene dentro de cuando entra en la nave, los operarios que tiene ahí dentro, la gente que tiene ahí dentro o el producto que tiene ahí dentro, está equivocado. Es un mundo global y tu empresa es el señor que está vendiendo tu producto en el mercado. Es incluso el consumidor que está consumiendo porque es quien te va a dar notoriedad en redes sociales o no. Y estos vehículos, al final lo que te ofrecen es que esta comunidad se sienta parte de tu empresa. Porque de repente tienes un token digital que aúna todas estas facetas. Con lo cual, ellos pueden identificar muy rápidamente que sí que son una parte importante de tu empresa. La empresa que entienda esto, la empresa importante que entienda esto, la diferencia sustancial que va a sacar a los competidores es muy grande. Y nada más. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Muchas gracias, amigo. Tokenización. Insisto. Hashtag Blog Galicia. Podéis etiquetarnos como os gustaría que os etiquetasen, hermanos. Y, por supuesto, arroba blog Galicia. También ahí podéis seguirnos en las redes sociales. Gracias. Gracias. Gracias.